Bueno, ahora estamos en campañas con el tema de la vacunación de sarampión y bueno, tratar de cubrir todo el calendario que tenemos de vacunas, ¿no? Las chicas están trabajando mucho en lo que es situación de terreno, así que bueno, cubriendo todo esa parte, ¿no? Bueno, y aquí este CAP siempre muy activo, Blanca, porque la gente se acerca, ¿no? Así es, tenemos muchísimos pacientes, ¿sí? A pesar que tenemos a pocas cuadras acá el SIC, pero bueno, nuestra salita, así como fue tan pequeñita en una época, que ahora ya la estamos agrandando. Está cambiando el techo. Total, sí, sí, hermoso. Así que bueno, bastantes pacientes, gracias a Dios. No hace falta nunca pacientes, excepto los días de lluvia y tormenta, bueno, que tampoco tienen como para esperar afuera, techito o algo así, pero sí, estamos... Blanca, ¿cuáles son las demandas que hay aquí? ¿Cuáles son las necesidades primarias que usted tiene que atender? Las mamás que se acercan, ¿no? Sí, bueno, acá hay atención de embarazo, hacemos todo el control de embarazo durante todos los nueve meses de embarazo, las cuarenta semanas de gestación. Ellos para tener su parto se van al hospital, tienen una carpetita ellos aparte, bueno, después tenemos nosotras la nuestra, ellos cualquier eventualidad van al hospital y tienen su obstetra, ¿no? Ellos eligen una obstetra, pero su control durante las cuarenta semanas de gestación lo hacen acá conmigo. Bueno, después tenemos todo lo que es asistencia primaria a la salud, ¿no? Lo que más tenemos, por ejemplo, en este momento es infección respiratoria, infecciones de piel como las dermatitis, las piodermitis, las foronculosis, y bueno, algunas enfermedades como la hipertensión, la enfermedad es crónica, hipertensión, diabetes, hacemos todo el control acá y educamos a los pacientes en cuanto a su nutrición. O sea, hacemos lo que hemos aprendido también como médicos, ¿no? ¿Y en cuanto a insumos y medicamentos están contando con ello? Por ahí no, ¿sí? Sabemos, como todos sabemos que está eso muy limitado, yo sinceramente me estoy arreglando mucho con todo lo que es la medicación que traigo de la parte privada, o sea, los visitadores médicos, ¿no? Eso es lo que le entrega la gente. Exacto. Y bueno, tenemos algunas cosas como atención primaria a la salud, cefalexina, amoxicilina, amoxicilina más ácido clavulámico, acitromicina, ¿sí? Y bueno, y algún espectorante como ser ambroxol, que estamos con necesidad de ambroxol y bromexina que no conseguimos por ningún lado a veces, y bueno, a veces tenemos, por suerte, las pacientes son muy, por ahí, obedientes, en hacer, por ejemplo, mucho VAO, ¿no? Entonces, recomendamos mucho VAO y con eso también podemos recuperar a los chicos en cuanto a la mucosidad, ¿no? Mucho moco, pobrecito. Claro que de aquí le derivan al hospital en casos de ver un caso de urgencia y no contar con el medicamento. Gracias a Dios no derivamos ninguno a nadie todavía, ¿no? Así que, como yo le digo a las mamás, si ustedes siguen al pie el paso, como yo le digo, el tratamiento no van a parar al hospital, pero tienen que ser rigurosos con las indicaciones, ¿sí? Por lo menos hasta ahora no hemos tenido ese problemita, gracias a Dios, de tener que derivar al hospital, no, pobre, porque ellos también están colapsados allá, ¿sí?